Flight 291 is now boarding. All passengers, please proceed to Gate 4. Estoy harta. No te gusta la música del Oriente Medio. No puedo vivir más de esta manera. Shhh. Te quiero. Te dejo. Me voy a Elan. tree1. Offer la música del Oaxaca, Tira. La. P should qualify para el Oaxaca. La. Tira. P sorancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!